Mabel, te puedo confirmar que el día de ayer, en horas de la tarde, a última hora, recibimos una nota firmada por el doctor José Alberto Alderete y también por la doctora Lea Jiménez. En esa nota ellos hacen una serie de pedidos, la nota va dirigida a mí, pero también le hacen pedidos, solicitudes al presidente de la República, y entre ellas está la que acabas de mencionar, si bien no tengo la nota aquí a la vista, básicamente piden la suspensión de los procesos de contratación pública, específicamente los procesos plurianuales, salvo aquellos que sean urgentes. Palabras más, palabras menos, eso es lo que dice la nota, también piden que se suspenden los procesos de concursos en las entidades, en todos los organismos de entidad del Estado, las recategorizaciones, piden que se suspendan las adenas a los contratos, lo que ellos nos dicen es que yo instruya para que eso se suspenda, y una parte de la nota dicen que esa es una atribución que tiene el presidente de la República. ¿Pero cuál presidente, el electo o el que gobierna? El que gobierna, el presidente Mario Abdo, en virtud del artículo... ¿Parar todas las contrataciones hasta agosto? Ellos lo que dicen es que se instruya a los organismos y entidades del Estado a suspender, como te digo, no tengo a la vista la nota, pero dice suspender los procesos de contrataciones públicas, principalmente aquellas plurianuales, salvo aquellas que resulten extremadamente necesarias y urgentes para el funcionamiento del Estado. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son extremadamente necesarias y urgentes según la definición de ellos? Y bueno, en primer lugar, como vos sabés, el decreto que instala formalmente la transición se va a dictar una vez que se realice el acto de proclamación. El acto de proclamación... Que va a ocurrir ya hoy. Le cuento que hoy va a haber resolución de proclamación. Puedo estar equivocada, si estoy equivocada, mañana me comprometí a traerle una empanada a cada uno de estos sátrapas que me acompañan cada mañana. Pero hoy sale la proclamación, la resolución. Bueno, la resolución de proclamación. Una vez que se dé la proclamación, ahí se instala formalmente. Y yo te voy a decir, Mabel, en público lo mismo que le dije a los representantes del gobierno entrante en privado. Yo creo que si ellos sostienen que existen licitaciones, sobre todo lo que tiene que ver con los presupuestos plurianuales que deben ser revisadas, nosotros en primer lugar estamos abiertos a revisar las licitaciones o licitaciones puntuales. Lo que nosotros no podemos, Mabel, de ninguna manera es de algún modo permitir o incidir para que el Estado deje de funcionar regularmente. Vos sabés, Mabel, más que nadie, que las licitaciones se ciñen a un cronograma establecido y planificado previamente con meses de antelación. Y eso debe cumplirse en este ejercicio fiscal. Suspender esos procesos podrían ocasionar un perjuicio al Estado y a la ciudadanía. Yo hice una revisión rápida una vez que conversé con ellos de las 1.815 licitaciones que son parte de presupuestos plurianuales. Y estamos hablando de licitaciones que el grueso está compuesta por la contratación de la compra de medicamentos, de insumos médicos para el IPS del Ministerio de Salud, el abastecimiento de combustible para Petropar, el mantenimiento del sistema de distribución eléctrica del país. Es decir, estamos hablando que esto es parte de un proceso de planificación que llevó meses y que no se puede partir de la premisa de que tenemos que parar esto. Tiene que ser al revés. ¿Cuáles son las licitaciones que nosotros, que se creen que tienen algún tipo de inconveniente y sobre esa base discutir formalmente en el equipo de transición? Y también yo este pedido les hice a los miembros del, a los representantes del gobierno entrante y estamos aguardando eso para poder discutirlo en el equipo de transición. Yo quiero saber algo, quiero saber si el equipo de Mario Abdo Benítez, y usted me puede responder esto ahora o me responde después a través de producción, que creo que usted tiene el teléfono de las compañeras. Le pregunto algo, con toda la seriedad del mundo. Mario Abdo Benítez fue presidente electo mientras Cártez era presidente de la República también. Mario Abdo Benítez, ¿llegó a pedir que se paren todas las contrataciones públicas y todo lo que está pidiendo ahora este equipo? No, Mabel. Yo, por supuesto, puedo confirmar esto, pero yo te puedo a priori decir que no es así, porque hemos conversado sobre esto en un momento y también se mencionó que no se había hecho este tipo de solicitudes por diversos motivos. Principalmente estamos hablando de que el presidente de la República es el administrador general del país hasta el 15 de agosto de este año. Y totalmente. Él se asume responsabilidades. Además, te digo, Mabel, ellos me piden a mí que yo instruya al organismo de entidad del Estado que suspendan procesos que están establecidos en la ley. Yo no tengo esa atribución. Yo no puedo instruirle a ningún organismo de entidad del Estado que suspenda una licitación. Ellos, o la ley de contrataciones públicas, es la que establece el proceso para una suspensión o algún tipo de interrupción de los procesos de licitación. Gracias. Gracias.